Tenéis que ser muy atentos. Voy a utilizar estragón, chalota, vinagre blanco, mantequilla, vino blanco, huevos y por supuesto un poco de sal y de pimienta. La segunda va a ser la sauce remoulade que nosotros la utilizamos para las salsas que son un poquito como ensalada de pasta, de apio. Aquí no se hace mucho el apio así en ensalada. El apio blanco, el apio nabo, utilizamos la salsa remoulade que es un poquito la base de la mayonesa pero con mostaza. Y la tercera es la salsa que utilizamos a diario en Francia cuando estamos de dieta para la gente que quiere evitar el aceite dentro de sus ensaladas por varios problemas o de colesterol o de peso. Entonces reemplazan el aceite por el yogur y se le añade también la mostaza para darle cuerpo y sabor. Entonces vamos a empezar con la tarta. La tarta necesita estragón cocido y estragón crudo. Y voy a poner a calentar una cacerola pequeñita donde meter todos juntos algunos de los ingredientes. Yo dejo los tallos del estragón porque luego la colaré, así que no importa, lo que importa ahora es darle sabor a la salsa. Por eso lo corto así a lo bestia, tampoco me voy a complicar la vida y con los tallos tendrá más sabor también la salsa. Y ahora ¿qué hago? Pongo en mi cacerola, que está calientita, la chalota, como se dice en español, la pongo aquí. Voy a subir un poquito la placa. ¡Ay! Creo que parpadea. Eso puede ser por el tamaño de la cacerola, que es muy pequeña. Aquí va a ser mejor, en la placa pequeña. Va a ser un poco más difícil, pero bueno, ya por lo menos calentará y funcionará. Vamos, entonces pongo aquí la chalota, el estragón picado, lo pongo al mismo tiempo. Todo eso va en seco, no hay materia grasa ni nada. Le pongo el vinagre blanco. El vino blanco. Y vamos a dejar esto para que se evapore todo el líquido. Lo voy a dejar así a fuego vivo, mientras voy a separar las yemas de las claras de los huevos que tengo aquí preparados. Tres huevos. Las claras, las quito. Me quedo solamente con las yemas. Así. La salsa tiene que ser una emulsión. Entonces, el huevo tendremos que cuidar mucho al momento de integrarlo, sacar la cacerola del fuego para que los huevos no cuajen. No cuajen, porque si no, ya vamos a tener una tortilla del estragón. Y eso no es lo mejor que podemos hacer. Bueno, pues aquí tenemos los huevos. Yo lo voy a remover un poquito para que luego sean más fáciles de integrar a nuestra base. Así. Ya están listos para poner en la cacerola. Cuando se haga todo el líquido evaporado. Miren, esto está en su punto, evaporado. No queda líquido en el fondo de mi cacerola. Ahora sí puedo integrar los huevos. Lo voy a dejar enfriar un segundo. Y ahora, vamos, vamos, y vamos que nos vamos. Lo voy a poner al punto 2. Y poco a poco voy a añadir la mantequilla. Está bastante derretida y eso es a propósito. No queremos que esté dura, porque si no, tampoco la quiero líquida, porque si no, no me da el espesor que yo quiero a mi salsa. Esto se está hundiendo perfectamente. Y ahora, pimienta. Que no le falte. Y la sal, que aún me he dicho antes, que la pongo ahora, que está el vinagre evaporado. Y voy a terminar de emulsionarla con la vajilla. ¿Qué hago ahora? La voy a colar. Voy a quitar todo, la chalot y todo. La paso al colador, directamente. Y le pondré un poquito de estragón, ¿cómo dice? Fresco, lo voy a decir. A veces estoy patinando con el idioma. ¿Estaré pensando en francés? No, no creo. Pero bueno, ya nunca se sabe las raíces al final. Eso, lo pongo así. La voy a dejar escogida un poquito. Mientras voy a limpiar este plano de trabajo, que no me gustan tantas cosas. Así. Ahora voy a directamente pasar mi salsa a su bol de presentación. Donde le añadiré, de último, el estragón fresco. Voy a picarlo un poquito, pero poco. Y esta vez voy a quitar el tallo, solamente las hojitas estas. Tampoco voy a añadir mucho, porque el sabor del estragón está dentro de la salsa. Tampoco hay que pasarse, porque es una hierba bastante fuerte. Pues eso, un pescado frío, un pastel de verdura, un pastel de carne, algo de charcutería un poco diferente, a base de casquería. Esta salsa, tibia, así, está perfecta para sacarla y disfrutarla. Ahora voy por la siguiente. Lo mismo, una yema de huevo. La mostaza de toda la vida, bueno, de toda mi vida. Ya no habría visto tanta mostaza en un programa como en el mío. Seguro que no. Eso. Bueno, total, que yo vuelvo siempre a lo mismo. La mostaza, el mismo peso que el huevo, más o menos. Que sea el mismo volumen de ingrediente. Y a eso le añadimos vino, vinagre blanco. Y ahora, ¿qué hago? Voy a emulsionar. Y luego le pondré un poquito de pimienta. Y de sal. Me vais a decir que es un poquito como la vinagreta que yo hago. Sí, es un poquito como la vinagreta que yo hago, a la diferencia que eso lleva yema de huevo y que la vinagreta no. Y ahora le pongo aceite de girasol, un aceite muy, muy, muy neutral. Hay miles de aceites que no son de oliva. O un aceite de oliva tendría que ser un apicual muy, muy maduro. Para que sea un aceite muy neutral, que no tenga sabor muy, muy suave. Porque con la mostaza, si no, se chocan los sabores y puede dar un resultado hasta amargo. Por eso siempre se utiliza el de girasol, que es el más fácil a encontrar y el más barato. Y ya vamos a hacer la emulsión. Y eso para ensalada de pasta, ensalada de arroz, ensalada de apio. Cualquier ensalada que tenga un poquito de ingrediente fuerte también, le va muy bien. O incluso ingredientes sosos, como son las pastas, pues le levanta un poquito el nivel de sabor. Aquí está mi vinagreta, mi remoulade hecha. La voy a pasar al bol de servicio. Y tendremos ya dos salsas resueltas. Eso. Listo que te he visto. Y la tercera, pues yo creo que es la que vas a tener más éxito, porque es la salsa del bikini, como digo yo. Le pone un poquito de mostaza. La misma cantidad de vinagre. Y vamos a poner en cantidad. Calculamos este volumen de las dos cosas multiplicado por dos. Sería cuatro cucharas de yogurte. Esa es la media. Una, dos, tres y cuatro. Si tengo una cucharada de yogurte, una cucharada de mostaza, una cucharada de vinagre, hacen dos. Y multiplico por dos para calcular la cantidad de yogurte. Son cuatro cucharas. Así de fácil. Un poquito de sal. Y voy a emulsionar lo mismo. Eso es muy fácil. Pues eso porque se utiliza para dietas. Eso lo pone en una lechuga sencilla. Pues te evitas las calorías del aceite. El aceite tiene sus propiedades y es muy bueno. Pero tenemos tiempo de comer aceite todos los días, incluso para el desayuno. Para la ensalada, una salsa así sin calorías. Yogur natural, sin azúcar, por supuesto. Y se alinea cualquier cosa. Eso. Así estamos. Son salsas muy de moda, ¿eh? Porque, claro, todo el mundo está mijando los kilitos. Venga. Ya está. Pues vamos a ir por el Petit Paté Lorrain. Eso va a ser difícil para un español decirlo. Es un paté, es un hojaldre que vamos a rellenar con carne. Aquí tenemos carne de cerdo picada y carne de ternera blanca de Ávila. No hace falta comprar solomillo, ¿eh? Babilla o tapa. Y para el cerdo, una carne para estofado le va perfectamente. Porque le vamos a dejar una noche completa en el frigo. Que no os voy a engañar, la tengo ya hecha desde ayer para guardarla toda la noche y que podemos hacer la receta. Voy a mezclar mi carne así. Voy a poner otros ingredientes, como la chalota, por ejemplo. Le voy a añadir un poquito de cebolla que tengo aquí. La voy a trocear, pero no voy a poner mucho porque no tengo mucha carne tampoco. Vamos a hacer un paté bastante pequeño. La vamos a picar así finita. Sin mucho secreto. Así. Me vale la mitad del trozo. El resto lo voy a guardar aquí. Voy a intentar trabajar limpio. Evelyn. Así. A mí me gusta mezclar los ingredientes poco a poco para que se integren bien. Porque cuando pone toda la masa, luego para moverlos, un poquito de ajo, para moverlos, cuesta más. Yo ya lo voy a mover así y añadir el resto. Sigo con la carne. La ternera blanca. La mezcla de los carnes es estupenda en todo lo que es paté, tarinas de so, pasteles de carne. Cada vez que se mezclan carne, tienen más sabor los patés. A mí me gustan, por ejemplo, los patés de higadito de pollos y llevan cerdo, llevan manteca, llevan muchas cosas. Así. Y el resto de la cebolla. En esta receta, uno de los ingredientes básicos que le da el sabor un poco particular también es el perigil. Entonces, aquí tengo, lo voy a picar fino, lo mismo. Y lo vamos a dejar esto marinar con vino blanco. Una noche completa en el frigo. Vais a ver que es una receta súper sencilla, pero queda mucho de sí. Eso se hace en Lorena. Lorena es la parte este de Francia que ha sido a la vez alemana, francesa, alemana, francesa. Al filo de las guerras de los siglos pasados, hemos tenido siempre guerras con los alemanes. Somos muy peligrosos los franceses. Y nos hemos ganado y quitado, ganado y quitado dos provincias importantes, que son Alsacia y Lorena. Allí se habla todavía un idioma, un dialecto, que está muy cerca del alemán, mucho más cerca del alemán que el francés. Tienen hasta leyes sociales alemanas en Lorena. Sobre lo que es la seguridad social y eso, están con las leyes alemanas, pero es Francia. Y allí son regiones industriales muy fuertes y entonces tienen la costumbre de irse a trabajar por la mañana muy temprano, una región muy fría. Entonces, ¿qué se hacen? Se llevan la comida para media mañana y se llevan el quiche Lorraine que hemos hecho en otro programa, que encanta a todo el mundo, que es típico de allí, y este petit paté Lorraine. Así, voy a poner aquí pimienta, pero no le voy a poner la sal ahora, lo pondré al momento de cocer, porque si no, mi carne echaría todo su jugo con la sal. Eso. Y yo ya le pongo el vino blanco. Vosotros en casa lo vais a tapar con un poquito de film de plástico. Yo, como voy con la rapidez, lo pongo ya en la nevera. Y nos vemos mañana para otro paté. Ahora cojo el que está hecho desde ayer. Ahora compras un hojaldre de este y te haces la receta en cinco minutos. Así de fácil. Bueno, mi hojaldre está así. Como tengo una cantidad de carne... Yo tenía... Ah, eso. Como tengo una cantidad de carne súper controlada, voy a quitar un poquito de mi hojaldre, que es un poco grande. Y luego lo utilizaré esto para hacer unos adornos. Y ahora voy a hacer dos cortes aquí, más o menos. Así. Seguir bien los pasos, ¿eh? No distraeros. Así. Porque luego lo voy a cerrar, vais a ver el truquillo. Y va a ser mucho más fácil si lo hacemos desde el principio. Porque tampoco es complicado eso. Solo puede hacer un niño de cinco años. Aquí tengo mi carne. La voy a colar, si me autorizáis a colarla. Le viene bien un poco de jugo, pero no demasiado, porque si no me empaparía la masa y tampoco es lo que queremos. Mire, la carne está como media cocida por el vino y el tiempo de adobo. Se ve que no está del mismo color que la que saqué antes, bueno, que guardé antes. Esta la voy a aplastar un poquito para sacar el máximo de jugo. Y la voy a distribuir en el medio de mi hojaldre. Así. ¿Veis qué fácil? No parece, ¿eh? Es que la cocina en la tele siempre parece fácil. Pues es que la mía, mi cocina, es fácil. Porque yo no soy una persona que complica la vida. Ni la mía, ni la de los demás. Aquí tenemos bastante carne. Así lo tapo. Va a venir justo en el medio. Lo tapo otra vez. Y aquí, por eso he hecho este corte antes, voy a venir a cerrarlo bien, bien, bien así. Como hay mucha humedad con lo de la carne y encima la hojaldre está húmedo, no le utilizo, no le pongo agua para cerrarlo. Eso se cierra solo. Y aquí esta tira que yo corté al principio, la voy a utilizar para cerrar del todo mi paté. Así, pues, mira, vamos a hacer el mismo dibujo de cada lado, para que sea más bonito. Porque luego cuando se va a hinchar, los dibujos que ahora no aparecen, pues aparecerán. Un consejo, cuando utilicéis oral de así del comercio, dejarla en el frigo hasta el último momento. Porque si no, se pone un poquito blanda y no hay quien la trabaja. Eso. Este ya, mi paté, casi listo. ¿Aquí qué tengo? Tengo trocitos, tengo tiritas. Pues mira, voy a coger esto y voy a poner unas tiritas así, cortadas con este chisme. Y así, y lo voy a poner aquí para adornar un poquito. Voy a poner tres. Este está muy feo. Aquí no estamos para lo feo. Venga, dos. Y le pongo un tercero, pequeñito. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer dos chimeneas. ¿Por qué? Porque cuando el oral debe empezar a soplar, bueno, a subir, va a haber mucho aire. Y me temo de que eso me haga explotar el paté y que se vaya la carne fuera. Entonces aquí hago dos boquetitos, así, pequeñitos, solo para que el vapor salga del paté. Un poco de yema de huevo, batida con una cucharita de agua. Y ya le damos un toque para que sea más doradito. Y vais a ver lo que vais a ver. Y ya sabéis hacer patés en menos de una hora. Eso no se lo imagina nadie, que son cosas tan sencillas y tan ricas. Yo eso lo he hecho mucho en clases de cocina en Marbella. Y todas las alumnas que he tenido que lo han hecho, lo han repetido en casa, me lo han hecho. Porque les ha parecido tan bueno y tan fácil que no se lo han perdido. Voy al horno, lo dejo una hora y nos vemos después. Aquí está mi petit paté Lorrain, recién salido del horno. Me lo llevo y no espero a nadie. Me lo como yo sola. Finalmente se os he dado el gusanito. ¡Gracias! ¡Gracias!